Contra el cimo la quería la fina, pero de todo modo señorito tú la perderás Entiendes eso, mírame, llámame, rap, salto, yo el caimánico, no salto, la rapaz de rapada Si quieres decirte a mi brindaje, no enamoro, te voy a caer Y esto también puede ser un bebé legal No da tu métrica, yo no me entiendo, mira, te falta un poco de talento Todo el fin, todo el fin, ya te lo dije, yo soy un malandrín Quítala a mí, la arranco los pisces, párate puesta el pendejo, no te cuentes tus chistes Déjame dejar, eres un malandrín, nego, me pongo en el cielo y me utiliza el cabronín ¿Y dónde está la rima? No me importa si no estamos en la tarima ¿Qué te pasa? Perforaciones, mejorar, échale huevos a tus improvisaciones No, 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 échale la mal, es la vieja escuela Pero agitas por la verga, solo es la nueva era Suéltala, a ver qué te va a pasar ¿O será daño por eso? ¿Todos lo van a apoyar? Esa es la envidia de tantos años Porque a novatos así les hago daño Y que en tu barrio, y que en tu barrio Este es el resultado de freestyle de ARA, diario Yo estoy en España, yo no te hago daño Yo estoy en esos todos traumas, sacalo Eso es tu cuerpo y trae Lo suyo se llama chistes sobre pura de freestyle Como ya dijiste, esto carnal no es guerra de chistes Es huevos y 27 años de experiencia ¿Tú crees que esto es una ciencia? Es una ciencia, que es de huevos Y no guerra de chistes porque me está en alborrego Y no está en el flamento Con esto como pistas en sus cojones y yo los trueno Guerra de chistes y yo me aplico Está en alborrego y también está en a Kiko Está en el rocho Te contradijiste y por eso yo te abrocho Te abrocho con esos gracios Si soy chistes por invitar es porque no lo entendió Yo te lo sé hermano, en esto es explosivo No entiendes mi estructura, mi cárcel es pequeño auditivo Esto es rima pura, esto es calletura A mi me vale verga tus libros y tu estructura Yo tengo que ganar el dinero de la final Es para el anual Es para el anual Y yo trabo la silla Me vale verga tu estructura También el dinero y tu familia Saca lo que lo mantenga No puedo mirar que mi lengua está más violenta Cuidado si gritas y haces discos Recuerda que mi familia te produjo ya tu disco